Hoy ofrecieron una conferencia de prensa los integrantes del Consejo de Administración, personal técnico de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, para hablar de esta dramática realidad que estamos hoy por hoy atravesando en esta región, no sólo Comodoro Riodavia, Radatil y también Calita Olivia en la vecina provincia de Santa Cruz, que la falta de agua desde hace muchos días. Roturas permanentes en el acueducto, tareas que comenzaron en los últimos días del año anterior, se prolongaron hasta las primeras horas de hoy y continúan trabajando todavía en el lugar. ¿Por qué? Porque todavía no han podido terminar los trabajos de reparación que podrían estar finalizados esta noche para lograr el rebombeo y por la mañana del jueves iniciar al menos el servicio que permita normalizar esta situación caótica en algunos barrios donde ya no tienen agua desde hace 3, 4 días en algunos casos. Y también se habló de devolver el acueducto a provincia para que la propia provincia lo opere. Tal decisión ya habría sido tomada, se podría concretar a fines del próximo mes de febrero. Mostrando el avance de la reparación que nos ha traído como consecuencia la falta de agua en la ciudad a partir del 31 de diciembre pasado. Tuvimos dos eventos, la rotura del subacueducto Arenal Ciudadela, el día sábado 30 y el domingo 31 la rotura de dos tramos en el acueducto nuevo desde Cerro Negro al tramo Vallehermoso. Distanciado a los dos de más o menos 20 kilómetros los puntos de roturas. Lugares importantes, caños grandes de mil milímetros, un metro de diámetro. Esto como consecuencia del deterioro que ha tenido, seguramente nos está faltando la protección catódica que está comprometida y que hemos hecho un tramo nada más con un compromiso que teníamos dentro del acuerdo este que tiene la provincia desde el año 2013 que va a hacerse cargo de la mano de obra y nosotros de los materiales. Nosotros el tramo hicimos completo, mano de obra y materiales, para ir cumpliendo con el compromiso. Y bueno, lamentablemente nos está faltando otra parte de la obra. Y bueno, estas son las consecuencias seguramente para ver cómo continuamos con este avance en las reparaciones. Hoy tenemos ya desde a partir de ayer a última hora un tramo ya está reparado y nos queda el otro tramo que está más cerca de Alma Gaucha, que llamamos así el lugar. Y seguramente a última hora de la tarde estarán ya cumplimentadas las tareas. Así que estimamos que a principios del día de jueves, las primeras horas del día jueves, comenzaremos a tener agua en las reservas de la mata y a partir de ahí veremos, en base al ingreso de agua, a ver cómo podemos comenzar con la distribución. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos una fecha prevista de entrega del acueducto si no ocurría ningún cambio en la posición de las autoridades de la provincia el 28 de febrero. Así que en ese camino estamos. Aparentemente ellos van a tomar algún tipo de prórroga, van a plantear alguna prórroga para que sigamos sosteniendo nosotros el acueducto unos meses más. Creemos que ese es el camino. Gracias.